Gómez Díaz y Telemicro pierden demanda contra Major League Baseball y tendrán que buscar 350 millones de pesos para pagar los 6 millones de dólares que está exigiendo las grandes ligas. ¿Es este acaso el principio del fin del imperio Telemicro o es un proceso que venía desde mucho antes? Nuestra encuesta de hoy tiene que ver con la magistrada Miriam Germán y su inhibición del caso de la constructora brasileña aquella. ¿Hizo bien o mal la magistrada? Tú decides. Nuestra pregunta del millón tiene que ver con René Fortunato y Luis Abinader. Quédate para que sepas por dónde va el asunto. Farideh Raful no es tan ingenua como la creíamos y ya está implementando, poniendo en marcha su juego de poder en el Senado. Y hay un político allí dentro que es el blanco de Farideh y hoy te revelo un conflicto en el cual está, por cierto, bailando también Ginette Burnigal. El caso Telemicro es lamentable. Pero no por Juan Ramón Gómez Díaz, sino por la cantidad de talentos de República Dominicana que trabaja allí. Aunque se ha colado que muchos de esos talentos tienen más de tres meses sin cobrar un bendito sueldo. Yo no sé si el elenco del reperpero, sobre todo sus chicas tan bellas, están metidas en ese problema. Esperemos que no. Entonces, Telemicro es una empresa que es una hechura de su gerente máximo, su dueño, Juan Ramón Gómez Díaz. Y cuando usted ve una empresa que en términos de funcionamiento es el reflejo de la fisiología de su jefe, ahí tarde o temprano habrá problemas. Señores, ese lío que se buscó Juan Ramón Gómez Díaz con Major League Baseball era un lío enteramente innecesario. Porque Juan Ramón Gómez Díaz está acostumbrado a hacer negocios a la Dominicana, es decir, te cogí fiavo ahora y te pago cuando pueda. Pero ¿qué ocurre? Que con los gringos usted no puede manejarse con ese código, usted no puede manejarse con ese criterio. Porque es la cultura, la nación que forjó el capitalismo. Allí es, te di el servicio, me pagas. En esa cultura existe el crédito, no el fiavo, que son cosas muy distintas, aunque en términos prácticos puedan parecer hermanos gemelos, pero no es así. Entonces, Gómez Díaz, después que adquiere los derechos, comienza a pifiar con los pagos, alegando que no se estaba facturando. A pesar de que esa falta de facturación venía por un saboteo interno de varios elementos allí mismo en Telemicro, que se estaban peleando por la bendita transmisión de esos juegos. Y uno de ellos era un alto gerente de la empresa que manejaba, no sé si aún lo maneja, la colocación de comerciales de Telemicro. Por ahí fue el que se armó el lío. Pero, cuando Major League Baseball, cansada de esperar que Juan Ramón Gómez Díaz honre su pago, lo que hace es que cese ese contrato y busca otro socio local, en este caso Altice. Ahí entonces viene Juan Ramón Gómez Díaz y comete el error de demandar. Y digo el error porque fue esa acción lo que prolongó la ley judicial hasta llegar a un punto definitivo en el cual Major League Baseball gana la demanda. Y Juan Ramón Gómez Díaz tiene que buscar ahora 6 millones de dólares, que son casi 350 millones de pesos. Por más rico que usted sea, 350 millones de pesos es una cifra que lo puede comprometer, que puede descapitalizarle algún proyecto que usted tenga por allí, etc. Eso pasó con Juan Ramón Gómez Díaz. Por estar de necio, sin necesidad. Porque es una ecuación muy simple. No pagué, no quedé bien, se fue, solté eso en banda. Y ya, no. Pero cuando él vio que el asunto iba a salir por Altice y por el cable, espérate. Ahí como que le dio para azarar y terminaron azarándolo a él. Y este, oigan esto, esto no es el punto del inicio o el punto de inicio más bien de la quiebra de Telemicro, no. Ese proceso de desgaste viene de unos años antes y se dio con el tema aquel de la facturación y los cambios que se están dando en el mercado local. Pero eso, para ser justos, no es un asunto que afecte solamente a Telemicro, sino a todo el espectro de canales de televisión de República Dominicana. Pero en el caso de Telemicro, o más bien de Juan Ramón Gómez Díaz, lo que acabamos de ver es que se ha dado tremendo ponche en este juicio que acaba de perder contra grandes ligas, Major League Baseball. La pregunta interactiva a este segundo. Ya todo el mundo sabe en República Dominicana que la magistrada Miriam Germán se ha inhibido de participar o de tener que ver, que es legalmente, con el juicio a todo lo que tenga que ver con la constructora brasileña. Y yo les hago una simple pregunta. Si la magistrada sabía desde el inicio que no se iba a meter en eso, ¿tenía entonces que aceptar el cargo de procuradora? Sabiendo ella que ese caso en específico era sin quizás el más importante tema de corrupción de República Dominicana, no amplió más, no abundo más. Simplemente voy a leer los comentarios, las opiniones de ustedes quienes respalden la posición de la magistrada y quienes la critiquen tienen una tribuna abierta para opinar en la cajita de comentarios de Impolíticamente Correcto correspondiente a este capítulo. Farid de Raful no es tan inocente e ingenua como lo pinta su carita, al menos no políticamente. Y ya ha comenzado a sacar sus garras en un Senado en el cual el PRM tiene claro que el presidente del mismo tiene que ser un miembro de ese partido. Ella tiene una férrea competidora en Ginette Brunigal. Pero antes de que se dé ese matchup entre ellas dos, Farid tiene que sacar de juego adivinen a quién. Al actual presidente del Senado, Eduardo Efe. Es un individuo que llegó a ese cargo a raíz de una coalición que se hizo con el PRM. Ustedes conocen en este país a Eduardo Estrella. Todo aquel que tiene más de 35 años sabe que fue ministro de obras públicas en el gobierno de Joaquín Balaguer. Pero también saben que es una persona que ha vivido todo el tiempo en la misma casa en Santiago. Es un individuo que nunca ha estado involucrado a ningún escándalo, ni de corrupción, ni de absolutamente nada. Es un político que se puede describir como una persona con una trayectoria púlcra. Pero además, uno como comunicador, periodista o analista que lo ha tratado, pues sabe que es una persona que tiene un trato muy afable hacia los demás. Pero ahora Eduardo Estrella se ha metido en un asunto en el cual tanto Yineb Burnigal como Farideh Raful quieren las dos, te jura Dios, como se dice por ahí, ser presidentas del Senado. Y ambas le están dando incluso un trato muy, digamos, en estos días vi un video de Yineb Burnigal, la manera en que le ordenaba, literalmente hablando, a Eduardo Estrella que se pusiera una mascarilla. Como que si don Eduardo Estrella fuera un carajito y ella es su mamá o la hermana mayor del niño, por así decir. A ese nivel están las cosas en el Senado con Eduardo. Y él ya quizás no tiene la estamina para enfrentarse a eso. Así que lo que pronostico es que Eduardo Estrella va a estar en ese cargo solamente un año. Lo dije hoy, solamente un año. Y la presidencia del Senado va a terminar en manos de Farideh Raful o de Yineb Burnigal. Me parece que Farideh Raful tiene más posibilidad de llegar a ser la presidenta del Senado que Yineb Burnigal. Pero lo que queda claro en este juego de poder es que Eduardo Estrella no repite como presidente de la Cámara de Diputados porque a este segundo es víctima de un juego que han comenzado cada una por su lado Yineb Burnigal y Farideh Raful. Ambas tienen el mismo objetivo, ser presidentas del Senado, y saben que para que sea de eso tiene que caer en bandeja de plata la cabeza de Eduardo Estrella. La pregunta sin respuesta de hoy. René Fortunato ha acusado a Luis Abinader de tener fondos fuera de República Dominicana a través de cuentas de empresas. Ha criticado el hecho de que un presidente no tenga todo su capital en República Dominicana, pero sin ánimos de entrar en detalles, la pregunta sin respuesta es la siguiente. ¿Le responderá Luis Abinader?